Yo lo creo, o sea, ¿tu conciencia es algo bueno? Yo diría que sí, ¿tú qué dices? Pues creo que todas las personas tenemos como un diablo y un ángel sentados sobre el hombro. Sabes del bien y el mal y puedes diseñar entre los dos. Tienes tentaciones, pero creo que tu conciencia te ayuda a decidir si hacer algo es lo correcto o no. ¿Cierto? ¿Han oído ustedes de los diez mandamientos? Sí. Bien, así que ambos dijeron que son personas buenas. Entonces veamos algunos de los mandamientos. Ok. Sí. ¿De veras? Sí. ¿Tú has mentido? Sí. Bien, entonces, ¿qué eres? Creo que, pues, técnicamente no serías una buena persona. Bueno, sean más específicos que eso. Si yo dijera una mentira, ¿cómo me llamarían? Mentiroso. ¿Alguna vez? No, nunca. ¿Es posible que lo hayas hecho? Bueno, posiblemente sí, pero... Yo sí lo he hecho. ¿Lo has hecho? Sí. Está bien. El séptimo mandamiento. Cristo dijo, ¿oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has hecho eso? ¿Alguna vez has mirado a una persona con codiciarla o lupuña? Sí, lo he hecho. Creo que lo han hecho. Piencen en esto. Ustedes dos, por admisión propia, son mentirosos, ladrones y adulteros de corazón. Y esos son solamente tres de los diez mandamientos. Si Dios les juzgara a ambos por el estándar de los diez mandamientos, ¿creen que serían inocentes o culpables? Sean honestos y piensen en esto. Hagan caso a su gente. No lo sé. Si hablamos de los mandamientos y es obvio que lo hemos hecho. Pues, la Biblia dice, cualquiera que guardare toda la ley, la ley moral de Dios, los mandamientos, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Así como si estuvieran colgados de una cadena de eslabones y se rompe uno. Se acabó, ¿verdad? Así que, ¿serían inocentes o culpables? Culpable. Culpable. Yo también lo sería. ¿Y tú? Diría culpable, pero yo diría que si solo haces el mal, probablemente un 1% del tiempo y el resto te portas bien. Está bien. Yo diría que... Tal vez la severidad con la que es pecado. No, es un buen punto, pero piensen en ello así. ¿Han estado alguna vez en un tribunal? Sí, he estado. Bien. Uh-oh. Se está descubriendo. Si estuvieras en la corte y digamos que eres culpable de algún crimen, como traficar con drogas, y el juez dice, ¿qué dices en tu defensa? ¿Cómo te llamas? Tania. Tania. Tania se pone de pie y dice, bueno, juez, solo quisiera decir que la mayor parte del tiempo en realidad soy buena, pero solo me equivoqué esta única vez y vendí esa cocaína, y espero que solo me deje ir porque en realidad soy buena la mayor parte del tiempo. El juez diría, pues todo ese argumento es irrelevante al caso y al motivo por el que estás aquí, ¿verdad? Serías culpable. Dios ve tus pensamientos, te ha dado una conciencia para discernir entre el bien y el mal. Serías culpable de quebrantar su ley. ¿A pesar de eso crees que irías al cielo? Creo que he aprendido de las cosas que he hecho mal y he hecho mucho bien para compensar por aquellas cosas. Así que... Así que crees que irías al cielo. Sí. ¿Y qué tal tú? Bueno, esperaría ir al cielo, solo que no sé... ¿Crees que Dios, crees que Dios debe permitir que los asesinos se queden impunes? Por ejemplo, digamos que alguien asesinara a tu mamá. Sí. Y nunca fue traído a la justicia. ¿Debe Dios dejar que esa persona quede impune? No, creo que debe ser traído a la justicia. Y es probable que tenga sentido para él asegurarse que la gente sea traída a la justicia. Bien, esto es lo que la Biblia dice. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Sí. Todos los ladrones, adúlteros, blasfemos, no entrarán al reino de los cielos porque han pecado contra un Dios santo. Y Dios va a castigar el pecado donde quiera que se encuentre porque Él es perfecto y puro. Tenemos una conciencia y he violado algunos puntos. Sería culpable. Y distinguimos entre el bien y el mal. Entonces, dice la Biblia, el problema más grande que tenemos no es solo morir, sino morir sin el perdón de Dios. Y necesitamos su perdón. Y por eso Él nos dio los diez mandamientos, como un espejo para mostrarnos, oh cielos. Algo parecido a la mirada que tuvieron en sus caras cuando descubrieron que quebrantaron ese y el otro y que estuvieron en la corte. Pero espero que Él me deje libre. Bien, les diré cómo. ¿Cómo ser puestos en libertad? La Biblia dice que Dios ha preparado el camino para que sean perdonados. ¿Tienen alguna idea de cuál es? ¿Arrepentirse? Bien. Sí, la confesión. La confesión. Arrepentirse es lo mismo. Sí, es parte de ello. Si le dijeras a un juez, juez, soy culpable, en verdad cometí el crimen, Él no te va a dejar ir. Diría, lo debes pagar. Cierto. ¿Sabes? Esto es lo que Dios... Velo así. Estás en la corte, eres culpable del crimen, no puedes pagar tu multa porque es demasiado alta. De repente, una persona entra y se acerca al juez y le entrega un cheque y paga tu multa. Luego eres puesto en libertad porque tu multa ha sido pagada. ¿De acuerdo? Eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo por nosotros. Hace dos mil años, Jesucristo murió en la cruz para tomar tu castigo. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, sufrió y murió en la cruz y tomó tu castigo en tu lugar. Así es que, infringimos la ley y Jesucristo pagó nuestra multa y podemos ser puestos en libertad porque Él murió por nosotros. Y luego, si nos arrepentimos, como decías, dando la espalda a nuestro pecado de una vez por todas y ponemos nuestra fe en Cristo, lo cual no significa solo creer, sino confiar en Él de la misma manera en que alguien que va a saltar de un avión confiaría en su paracaídas. No le sirve de nada solamente creer en ellos, sino confiar en Él. Entonces, Dios perdonará su pecado de una vez para siempre y Él les concederá el don de la vida eterna. Así que esa es la solución más grande al problema más grande, que somos culpables, necesitamos el perdón de Dios y Él nos lo ofrece como un regalo si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si murieran esta noche sabiendo lo que saben de su pecado y viéndose en el espejo de los mandamientos, ¿creen que quizá necesitan tener una conversación con Dios antes de dormirse hoy para hacerse orarse que su corazón esté bien con Él? Sin duda. Lo trágico acerca de los métodos del evangelismo moderno, y cuando digo evangelismo moderno puede parecer una frase extraña para muchas personas, pero lo que queremos decir es la forma en que hoy se presenta el evangelio en muchas de nuestras iglesias, que es radicalmente diferente a la manera en que ha sido presentado los últimos dos mil años, como Jesús lo presentó, como Pablo lo hizo, como los grandes predicadores como Charles Spurgeon, Whitefield y West Leslie, hombres con ministerios poderosos, y lo que el evangelismo moderno ha hecho es que ha decidido evitar dirigirse a la conciencia porque no quiere hacer sentir culpable a la persona, no quiere ofenderla, así que a las personas les decimos cosas que apelan a su deseo, su deseo de felicidad, en vez de mostrarles su pecado y dejar que su conciencia culpable los lleve a un Dios misericordioso. Usamos frases como, todos han pecado, lo cual es totalmente cierto y está escrito, pero puedes imaginar si mi hijo me desobedeciera deliberadamente y que mi reacción fuera sentarlo y decirle, hijo, todos los niños desobedecen a su padre, pues en realidad eso no le ayudaría a ver la seriedad de su transgresión, sino que la difundiría, lo vería como un problema general de todos los niños, no como algo propio. Y lo que hicieron el profeta Natán, Jesús y también Pablo, es que personalizaron el pecado dirigiéndose a la conciencia de la persona, y nosotros también podemos hacer eso, introduciendo los mandamientos y la esencia del estándar moral de Dios, para mostrarle a una persona que está en problemas. El día del juicio ante un Dios santo.